Hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a los que se van sumando al capítulo de hoy a un nuevo episodio de nuestro programa Conversemos en un negocio, un espacio que está pensado para todos ustedes, nuestra comunidad de negocios que quiere ir actualizando los contenidos en las diversas áreas que han cursado un curso con nosotros o en verdad para toda la comunidad que le interesen estos temas que estamos publicando toda la semana en nuestras redes sociales. Así que bienvenidos, bienvenidas y espero que sea del agrado a ustedes el tema de hoy que vamos a estar conversando porque es un tema que involucra, yo creo que prácticamente a todo Chile, que por la pandemia se vio afectado por la búsqueda de empleo, que mucho desempleo, existió en la pandemia y propiamente tal en lo que es la búsqueda de empleo en LinkedIn, que yo también lo he visto, mucha gente que está buscando trabajo pero que no lo logran encontrar. Así que, por conversar sobre esto y mucho más, hoy tenemos un invitado especial de un negocio, es un profe ahí de la casa, él es Pascal Cáceres, ingeniero comercial de la Universidad de Chile, también es magíster en dirección de recursos humanos de la Universidad Adolfo Elbañez y es docente del diplomado en desarrollo de personas y organizaciones de un negocios. Hola, profe, ¿cómo estás? Hola, Fabián, ¿qué tal? Gracias por la invitación. Buen tema tenemos aquí, ¿eh? Sí, un tema muy atingente, profe, porque bueno, como le comentaba en la introducción, mucha gente en mi propio LinkedIn veo en el inicio que, no sé, lleva meses sin encontrar trabajo, publica su currículum, piden que por favor lo compartan, que cualquier dato sirve, pero me imagino que esas prácticas no son tan recomendables, ¿o no? ¿Qué es lo que recomiendo a usted sobre qué hay que publicar en LinkedIn para aumentar las posibilidades de encontrar empleo? Bueno, lo primero que hay que decir es que buscar empleo, buscar trabajo es un trabajo, ese es un eslogan que me imagino que tú has escuchado, muchas de las personas que nos escuchan también lo han escuchado, buscar trabajo. Más allá de un eslogan promocional, es cierto, uno de los últimos estudios que salió dice que un buen candidato, una persona que va a tener éxito en su búsqueda, va a trabajar en ello al menos 36 horas en la semana. Entonces, lo primero que quiero hacer notar es que no hay caminos mágicos, ni hay píldoras médicas para encontrar empleo, es un camino y hay un trabajo que hay que hacer. Dentro de eso, hay herramientas, hay, y una es, una muy importante es LinkedIn, que es una red profesional y que opera en cierta medida también como un portal de empleo, ¿ya? Cumple de alguna manera esos dos roles. Entonces, lo primero, la primera receta, el primer tips para encontrar empleo en LinkedIn, número uno, hay que estar bien perfilado, bien perfilado. Parece obvio lo que estoy diciendo, pero estar bien perfilado es una buena foto, un buen extracto, buen contenido, digamos, logros, experiencias, formación, todo eso muy bien redactado y de manera atractiva y que tenga un buen impacto en el mercado laboral. Eso es lo primero, estar bien perfilado. Y ahí encontramos, pero yo veo diariamente cosas, digamos, que son, que dejan mucho que desear. Fondos que no corresponden, poco profesionales, textos, falta de ortografía, secciones de LinkedIn, que secciones que pide completar, incompleta. Entonces, eso significa que algunas personas no le están poniendo la seriedad y el profesionalismo que requiere la herramienta. Eso es lo primero. Y en segundo lugar, aparte de estar bien perfilado, hay que entender que LinkedIn, como le dicen también, es un lugar para ser encontrado. No necesariamente para ir a buscar empleo, sino para estar bien perfilado, bonito. LinkedIn es una vitrina y todos los headhunters, la gente de recursos humanos, incluso los mismos gerentes, buscan perfiles a través de LinkedIn. Buscan. Entonces, hay que estar ahí en la vitrina. ¿Y qué significa estar bonito y bien presentado en la vitrina? Todo lo que acabo de decir. ¿Ya? Aparte de la experiencia, el currículum y todo eso. Ojalá sea un diplomado en la Chile. Eso ayuda mucho. Absolutamente. Ayuda mucho a estar bien presentado en esa vitrina. ¿Ya? Bueno, hay dos formas de buscar pega en LinkedIn. Una, formas proactivas, aparte de estar bien perfilado. La primera es a través de la herramienta de empleo de LinkedIn. ¿Qué significa esto? Hay una pestaña, la ubicas o no, Fabián, hay una pestaña arriba que dice Empleos. Sí. Tú ingresas a esa sección de empleo de LinkedIn y prácticamente estás entrando en un portal de empleo como cualquier otro. Con muchas similitudes como son Trabajando.com, Laborum, Boomerang. Bueno, Boomerang fue fundido por Laborum. Cualquier otra. Indy, Meta Portales como opción de empleo y así una inmensidad de portales que existen hoy en día. ¿Ya? Por lo tanto, las recomendaciones que yo haría en esa sección de empleo son las mismas que haría para cualquier portal. Revisarlo. En primer lugar, revisarlo diariamente. ¿Ya? En esa sección de empleo de LinkedIn hay una barra buscadora. Y en esa barra buscadora uno puede filtrar los distintos procesos que están en curso de acuerdo a ciertas palabras claves que a uno le interesan. Que tienen que ver fundamentalmente con el cargo o con el rubro. Por ejemplo, gerente de finanza. Gerente de finanza de energía. Jefe. Esas son palabras claves que uno ocupa en esa barra buscadora y aquí se te despliegan los distintos procesos y a partir de eso uno podría postular. Ok. ¿Me sigues escuchando, cierto? Sí, sí. Lo escucho, Rafa, lo escucho. Perfecto. Entonces, lo importante ahí, aparte de estar todos los días buscando. Tener un conjunto de palabras claves alternativas. Yo siempre digo hay que tener entre 8 y 10 palabras claves, conceptos claves para ir jugando y haciendo mezclas distintas de tal manera que no se te escape ninguna oportunidad. Primer tris. ¿Ya? Por ejemplo, si va a buscar un jefe de recursos humanos, podría ser HR Business Partner, por ejemplo. Se ocupan a veces nombres en inglés en las multinacionales. Para cargos que hacen lo mismo en otras empresas donde el nombre es en español. Entonces, tener una variedad de cargos que a uno lo identifiquen y que sean parte del objetivo profesional de uno, que te permita hacer un rastreo de oportunidades. ¿Ya? Segundo, buscar todos los días. ¿Por qué buscar todos los días? No porque las cosas cambien de un día para otro. Muchas veces se repiten los avisos de lunes a lunes a lunes y se empiezan a repetir y a veces eso ocurre porque en las parametrizaciones no desactivan, no bajan los avisos. ¿Ya? Ahora, lo importante, perfecto, el candidato es estar cuando el aviso aparece. ¿Ok? Si el aviso aparece hoy día, ahí hay que estar. Postulando de los primeros. Ojalá postular dentro de los primeros tres días. Ya cuando han pasado más de tres días, ya es bastante tarde para postular. Tanto en el portal de empleo de LinkedIn como en los otros portales de empleo. ¿Ok? Otra recomendación que yo diría es contestar las preguntas, pero religiosamente. Esas preguntas que te hacen muchas veces en los portales, tanto en LinkedIn como en los otros portales, hay que contestarlas. Muchas veces esas preguntas son el primer filtro que ocupan los reclutadores para dejar gente adentro o dejar gente afuera. ¿Ok? Esas son recomendaciones que yo diría en LinkedIn, automatizar algunas búsquedas, en fin. ¿Ya? Eso. Pero hay una segunda forma de buscar empleo en LinkedIn, a través de la herramienta de empleo. Una segunda forma de buscar empleo en LinkedIn es a través del muro. El muro, igual que en Facebook o en el feed, como le dicen otras personas, que es este muro donde van pasando cosas y uno va viendo las publicaciones de sus propios contactos, o de las empresas que siguen, o de los grupos a los cuales pertenece, o básicamente los contactos de uno. Y donde uno también hace sus publicaciones. Bueno, lo que ocurre es que muchos reclutadores, personal de recursos humanos, gerentes, consultoras, publican posibilidades y procesos de busca en el muro. Y no en la sección de empleo. ¿Me explico? No en la sección de empleo. Entonces, y eso pasa en la mayor cantidad de los casos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es más fácil. Porque es mucho más sencillo. Porque no hay que tener la versión pagada. En fin, por distintos motivos. Básicamente, yo te diría la comodidad de postear una alternativa. Entonces, hay que estar muy atento a lo que se va posteando y revisando todos los días. ¿Ok? Entonces, volviendo a tu pregunta, porque tu pregunta fue, ¿qué conviene publicar en LinkedIn? ¿Cierto? Esa fue tu pregunta inicial. Ya se conviene publicar. Bueno, ahora voy a responder la pregunta, porque lo que acabo de decir es anterior a eso. ¿Ya? Estar bien perfilado, buscar a través de la sección de empleo, buscar en el muro. Vuelve a tu pregunta. ¿Qué publicar en LinkedIn? Bueno, LinkedIn te permite, como profesional, irte posicionando en una determinada especialidad. Los que somos consultores tenemos que hacerlo. Tenemos que estar posteando contenido. Mostrando que conocemos, nos manejamos, somos especialistas en una determinada área. Si yo estoy consultor en empleabilidad, ¿qué voy a postear? Contenido de interés que tiene que ver con cómo buscar trabajo, cómo reinsertarse, cómo carterar la pandemia, después de la pandemia, temas laborales, temas de gestión del talento, en fin. Es el área de uno. Si tú eres del área comercial, por ejemplo, y del área de venta, también lo que yo te sugiero es postear contenido de interés dentro de tu especialidad. Eso te va a permitir irte posicionando como un profesional serio y especializado en esta área. Entonces, por lo tanto, quedan fuera todos los que no tienen relación con eso. El chiste queda afuera. ¿Ok? La anécdota o la historia o la última noticia sobre la vacuna queda afuera. Y así una serie de temas que pueden ser de interés general, pero no forman parte de la especialidad. Entonces, ¿qué publicar en LinkedIn? Publicar contenido que sea de interés dentro de tu propia especialidad. Si tú trabajas en educación y si tú trabajas, por ejemplo, un ejecutivo de un negocio, un coordinador, una persona del área de marketing de un negocio, debe estar postulando temas relacionados con educación, con formación ejecutiva, entregando estadísticas, números sobre eso, en fin. Ese es el tipo de dos. Y eso empieza a posicionarte, lo que hoy día se llama la marca personal, empieza a posicionar profesionalmente en una determinada área. Y eso eventualmente también llama la atención de algún gerente, de algún reclutador. Tú puedes empezar a participar en el grupo y eso aumenta, por supuesto, tu posibilidad de empleo. ¿Ok? ¿Y los hashtags los recomiendo también? Sí. Recomiendo los hashtags. Se recomienda. Sí, es una buena técnica porque esto se ocupa más en Instagram, pero también funciona en LinkedIn, en el sentido de que determinadas personas buscan determinados contenidos utilizando hashtags. Entonces, tú tienes que estar ahí con tus contenidos. ¿Ya? Entonces, si alguien busca tips de empleabilidad, bueno, yo voy a ocupar el hashtag tips de empleabilidad. Y así van a encontrar. Hoy día, por ejemplo, la gente que ofrece procesos o busca candidatos, ocupa el hashtag ahí pega. Exacto, sí, lo he visto mucho. Exacto. Profesor, y en cuanto a la red de contactos que uno debe tener en LinkedIn, ¿cuáles son sus principales recomendaciones? Por ejemplo, no sé, yo soy periodista y debo agregar a muchos periodistas de ver, a muchos gerentes de comunicaciones. ¿Ese es el consejo? Exactamente. Exacto. Y yo te agregaría algo, pero va súper bien encaminado tu comentario. En el sentido de que uno debiera irse armando una red de contactos de gente que realmente te conoce o uno conoce, que sean del área más o menos donde uno se maneja. Eso le da más valor a la red de contactos. Y la otra sugerencia que yo haría es el mundo de los reclutadores y de los headhunters, ¿ya? Porque el tema original de este podcast tiene que ver con cómo buscar empleo a través de LinkedIn, ¿cierto? Entonces, para la persona que está en búsqueda, yo le recomiendo no solo conectarse con la gente del área y del rubro de él, sino que también hacer contacto y solicitar contacto con gente del área de reclutamiento. De la atracción de talento, reclutadores, seleccionadores, headhunters, consultoras, etc. Eso se busca a través nuevamente de la barra buscadora. En la barra buscadora, arriba, estoy en el home de LinkedIn, ¿ya? Yo ya no estoy en la sección de empleo. En el home de LinkedIn, también hay una barra buscadora arriba. Esa barra buscadora tú colocas ahí selección y reclutamiento, por ejemplo, y te va a aparecer toda la gente que trabaja en esa área o que las palabras coinciden, ¿ok? Y puedes poner atracción de talento y porque muchas empresas se llaman analistas de atracción de talento también a la persona que hace selección o reclutamiento. Pones headhands, consultoras en reclutamiento, en fin, vas ocupando, vas jugando con distintas palabras y te aparece la gente que ahí trabaja y tú vas solicitando contacto con ellos para estar informado de los distintos procesos que se van generando. Tercera sugerencia es seguir empresas, ¿ya? Tú puedes seguir empresas, ¿ya? Y las empresas, muchas empresas, publican proceso de selección dentro de sus páginas de empresas de LinkedIn. Entonces, es bueno estar al tanto de eso. Esas son las dos, los dos componentes más valiosos de un arranque de contacto en LinkedIn. Gente de tu área, gente que toma decisiones dentro de tu área, si tú eres de educación, dentro de educación. Y gente que toma, que hace proceso de selección. Genial, profe, genial. Espero que a la gente que esté escuchando esto le sirva mucho el contenido que está entregando el profe, porque de verdad que está muy bueno. Yo también lo desconocía porque veo mucho de lo, no sé, por ejemplo, que intentan demostrar lo mal que lo están pasando en esta pandemia, que tienen hijos que alimentar, que están muchos meses sin buscar empleo. Y la verdad es que no está funcionando. Así que, qué bueno, profesor, los tips que me está entregando. Espero que la gente los tome de verdad y lo entregué. Eso que tú estás comentando efectivamente ocurre. A veces uno percibe en LinkedIn, bueno, hay un algoritmo que te muestra lo que quiere mostrar también. Entonces hay que tener cuidado, no caer, digamos, no ser tan permeable. Hay un manejo ahí de la información que va surgiendo y se transforma a ratos en un muro de los lamentos. Entonces yo no lo recomiendo. Es decir, si tú eres candidato y la persona que nos estén escuchando a través de las distintas plataformas, y si ustedes son candidatos y están efectivamente pasando por un momento difícil, y que efectivamente hay una familia detrás, y esto para nadie es grato, pero no va a encontrar trabajo. Digamos que el mercado laboral no funciona por pena. El mercado laboral funciona por competencia, funciona por productividad. Entonces hay que poner toda la mente, toda la energía, todo el corazón, en demostrar por qué tú eres bueno y por qué tendrías que contratar. Lo otro yo te diría que es un desgaste emocional y se transforma en una pérdida de tiempo. Genial, genial. Había una pregunta antes de finalizar este pequeño espacio que tenemos en un negocio. Por ejemplo, cuando uno busca un headhunter, alguien de talento, de reclutamiento, lo agrego a LinkedIn, después me imagino que entablo una conversación con él, ¿cierto? ¿Me presento? ¿Cómo se da esa comunicación con ellos? Sí, es bueno. Hay personas que mandan la invitación sin decir nada. Yo creo que siempre es bueno. A mí me llegan muchas porque trabajo en el área. Siempre es grato recibir una solicitud de contacto con una notita. Oye, hola, me presento, soy Verónica, contadora auditora, con ocho años. Ese contenido me interesa mucho estar en contacto contigo. Eso, basta con eso. Es un correo, es una comunicación prácticamente de buena crianza, de saludo. Ya quiero pertenecer a tu red de contacto. Tampoco es bueno mandar un discurso de media página, ¿ya? Porque la gente en general no lee, no tienen tiempo las personas, menos los reclutadores que reciben mucho correo, mucha solicitud de leer. Pero si una pequeña nota, introductoria, quiero verlo fantástico. Muy bien. Profesor, ¿y este año 2021 va a cambiar LinkedIn? ¿Tiene alguna innovación este año? ¿Qué podemos hacer de LinkedIn? Bueno, LinkedIn siempre está innovando. Eso no lo puedo adivinar, no tengo la bola de cristal. Lo que sí te puedo contar, un par de innovaciones que hicieron ahora el 2020, por ejemplo. Y este es como el último tip para la gente que está buscando pega. Existe lo que se llama la búsqueda por contenido, ¿ya? Esta es una funcionalidad que se habilitó en 2020. Reciente había bastante desconocidas por las personas. Vuelvo a la barra de búsqueda que está arriba en el home, ¿ya? Donde uno busca personas, temas, contenidos, grupos, busca cualquier cosa. Pero también puede buscar contenido. Entonces, por ejemplo, si yo soy contador auditor, para seguir con el ejemplo, y busco procesos de contador auditor que estén publicados en el muro, yo puedo colocar contador auditor requiere, por ejemplo, contador auditor requiere en la barra de búsqueda y pinchar contenido. Perfecto. En vez de empleo y en vez de personas, busco contenido. Y se me van a desplegar todas las publicaciones. Bueno, y otros filtros también, ¿eh? La fecha, quién lo publicó, etc. Eso ya es un poco más avanzado. Pero yo publico, o sea, hago la búsqueda y filtro por contenido y se me desplegan todas las publicaciones, los posts, que tienen que ver con esas palabras. Por lo tanto, lo más probable es que te encuentres con algún aviso que requiere contador auditor. Eso es una innovación que ha servido bastante a las personas que les plantean tiempo a la búsqueda a través de LinkedIn. Una segunda innovación que hizo LinkedIn ahora, hace poco, ya diría yo de la mitad del año en adelante, fue que crearon una especie de cinta verde. Una cinta verde que se coloca en la foto de perfil. ¿Ok? Es así. Y esa cinta verde ha sido un poco controvertida. Hay opiniones ahí controversiales respecto a su utilidad. Supuestamente, no supuestamente, esa cinta verde sirve para identificar a aquellas personas que están disponibles y en búsqueda. Y por lo tanto, es más fácil para los reclutadores identificarlos visualmente y poder interesarse en revisar su perfil. ¿Ya? En lo personal, yo, en mi experiencia en el tema de empleabilidad, yo no la recomiendo. Yo creo que lo más importante en la búsqueda laboral, no en la cinta verde, es hacer gestión de redes de contacto. Es hacer una gestión de contacto, de contacto, de conversar, de hacer relaciones humanas hasta llegar a la oportunidad. Y eso, cuando la cinta verde cuesta, es como andar con un cartel. Estoy sin pega. Pero, fíjate, es como salir a la calle con un cartel. Entonces, eso podría eventualmente agullentar o determinar un contacto y echar perder las conversaciones. Entonces, desde ese punto de vista, si voy a hacer redes, no lo recomiendo. Ahora, si yo estoy sentado en mi casa, no hago nada, no hago redes, bueno, por último, coloca la cinta verde. ¿Se fijan? No hay una receta matemática. Depende de la estrategia de uno y lo que uno va a hacer y lo que uno va a hacer. Genial, profe, genial. De verdad que muy, 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 muy buenos los tips que usted entregó en este capítulo. Así que, genial, profe. La última, el último comentario que voy a hacer, y con su permiso, yo al profesor lo sigo en Instagram, elmentor.laboral, ¿cierto? Exactamente. Ah, qué bueno. Publica varios tips interesantes, así que para los que quieran seguirlo también, se lo recomiendo porque publica varios tips interesantes también. Así que estoy invitado a ser profesores de un negocio del diplomado. Así que eso, profe, muchas gracias por esta oportunidad, por el espacio que tuvimos, muy interesante. Y ojalá que a la gente que escuche esto le sea útil y encuentre trabajo este año. Exactamente. Por un 2021 con trabajo, o con un nuevo trabajo. Así que gracias, Diana. Que estén todos. Que estén súper. Igual. Adiós. Chau, chau. Chau.